Música Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo vídeo De vuestro amigo José Manuel Pero y en esta ocasión Como estáis viendo aquí Estamos en Retro Vice Córdoba Un evento fantástico de Andalucía En un entorno también fantástico Como es la Diputación de Córdoba Y nada, os voy a acompañar un poco de adentro Porque hace fresquete Se me gela el melón Y nada, vamos a pasar para adentro Y os voy a acompañar y os voy a enseñar este fantástico sitio Hasta ahora Como veis Pasando por la entrada Accedemos al hall En el que otros años hemos dispuesto De una fantástica exposición en vitrina Pero este año estamos Asistiendo Bueno pues vemos que han permitido tiendas Una tiendecita Tenemos aquí a Pal de Gamers Son parte de los patrocinadores Poster de videojuegos Tienes chapitas Tienes juegos de segunda mano Mucho merchandising Y Hay unos jueguitos que son Membro of Bands Aquí de Omega Muchas cositas Tenemos aquí Recrex Vale De tipo Bartó Para disfrutar en casa Tenemos por aquí a los de On Digital Que se dedican también a A la venta de merchandising De videojuegos Cositas de segunda mano Aquí tenemos Material Tenemos material tanto retro Como actual Tenemos la Retron Tenemos por aquí la nueva Mega Drive Vale Las nuevas reediciones Vale Y un sistema de reparación de disco Pues si se te han engañado Y por aquí tenemos A Call Saul Story Que también tiene tacitas Trae más videojuegos Y también trae Mucho merchandising Y Material de lectura Si señor Esto es muy importante Ahora está saliendo mucho material De lectura De historia de Nintendo Libros de videojuegos Y una regre fantástica Y todo esto da paso a Si señor Aquí lo podemos ver Esa entrada Aquí Aquí es donde se cuece la chicha Empezamos la zona de juego Podríamos ver Desde este impresionante Neo Geo A una fantástica V3 Junto a Emuladores Como el ZX1 Que tenemos aquí Tanto Con su tecladito Puesto O por ahí detrás Vemos la plaquita Y que nos encontramos Aquí a la izquierda Nada más y nada menos Que Unos flamantes Pinball De hecho había dos iguales Junto a un petaco Y una Canasta La verdad es que No parado Fueron de los más solicitados Luego Continuamos con la Recre En los que podemos ver Juegos como el Johan Mack Una Fist Game Junior Con el No me da tiempo A verlo Y aquí estamos viendo A esta chica Que estará jugando Al Capitán Comando Street Fighter 2 Por favor No puede faltar En ningún evento Retro Y el Sunset Riders Hay una Crazy Taxi En su Máquina original Vale Con el volante Una Naomi Una Naomi Para la izquierda Algunas máquinas Que habrían causado Ya bajas Y una Fantástica Monza Una máquina Que sigue sobreviviendo A pesar de no ser Electrónica Pero si funciona Con monedas Por ahí tenemos Más máquinas Conectadas Vale Aquí todo Y esta Fantástica Recre En la que podíamos Jugar a doble Bueno a doble no A cuádruple Pero no me acuerdo Que juego tenía La verdad No llegué a jugar A nadie Los cuatro A la vez Por aquí teníamos La zona más modernita Con una 3DO Por allí La Dreamcast Aquí una TurboGraf Fantástica Con el Shinobi Por aquí tenemos Una Sega Saturn Una Nintendo 64 Aquí la Super Nintendo Con un Super Everdrive Y aquí estaban Sorteando Una Super NES Mini Para ayudar A correr Con los gastos De lo que es El evento Vale No por afán De lucro Ni nada Un Sonic corriendo En una Mega Drive Con su Mega CD Otra Mega Drive Al lado Juntito a ella Vale Y nada más Y nada menos Una Nintendo Al lado Y aquí bueno Pues teníamos Este mandito De Comecoco Con el Pacman Y una Algo un poquito Más moderno Una Colecovisión Flashback Y aquí un rinconcito De lectura La verdad es que había Un montón de revistas Que era fantástico Ver que bien conservadas Estaban Y estaban al alcance De todos Para que cualquiera Pudiera cogerla Leerla Echarle un vistazo Y todo La verdad es que fue Algo muy bonito Seguimos con la Parte De la zona de juego Por aquí teníamos Amiga 2000 Junto a otros Macro Ordenadores Y algo De los últimos De su época Como es el Sinclair Claro Ya tenemos Una Amiga 500 Una Amiga 600 Y eso sí No recuerdo mal Era el Chuk Toc ¿Puede ser? O el Joan Mac Para Amiga Seguimos con la zona De Comodores Aquí tenemos Un mando Totalmente Artesanal MSX Otro Mando Artesanal Otro MSX Y aquí a la izquierda A ver si lo podemos ver No, no estaba El amigo Ose Reparando Un mandito Pero sí podemos ver Este fantástico Expositor de casetes De la época Relleno de juego De Spectrum De Comodores Y no recuerdo Si había alguno De Astro La revistita Insert Coin Bueno, creo que es Una revista Libro Y más revistas Dentro Con algunos Cartos especiales Como ese flamante Abusing Bell Para Comodores 64 El libro de Aspiri De Portadas Que es Tristemente fallecido Y algunos libritos De programación Cosita la verdad Que bastante interesante El Comodores 64 ¿Y qué juego tiene? El Abusing Bell Profanation Sí señor Programado Por nuestro amigo Equinoxe Y vamos a darle Para que veáis Que estaba puesto Que no era una demo Que estaba Se podía jugar Vale O-P O-P-Q-A Más Comodores Con el Rastan Juego que yo Me compre En la época Un Gomas Un Gomas Lo voy a tocar A ver que juego es No El 5 Ahí Creo que es Jetpack Un Plus 2 Un 4-6-4 De Astran Y ahí Y ahí Tenemos otro Flamante Telematch Y llegamos A la zona De exposición La verdad Es que había Era un poquito Más pequeña Que la exposición Anterior En la que estuve Hace 3 años Pero La verdad Es que Es muy completa Había máquinas Muy impresionantes La verdad La verdad Es que Gracias por ver el video. 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 Gracias.